Los cuatro fantásticos, X-Men, Blade, etcétera, etcétera, la fase 4 de Marvel va a ser terrible. Aló, ¿qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Sey, esto es Del Carajo TV. Y sí, toca edición nocturna tarde de Freaky News. ¿Por qué? Porque acaba de pasar el panel, acaba de suceder el momento más épico de la San Diego Comic Con con el panel de Marvel Studios. ¿Y qué hicieron finalmente? Los hijos de Satán estuvieron ahí en pelota, se mamaron y lanzaron todo lo que va a pasar en la fase 4 del MSU, por lo menos esta parte de esa fase. Por cierto, con el código Juanito Sey en Rappi podés obtener 3.000 pesos, iba a ser cuatro, son 3.000 pesos para pedir lo que quieras. Y ahora sí, vamos a empezar a repasar desde el principio del panel todo lo que anunciaron. La sala estaba hasta el techo de gente, no entraba ni un alfiler. La primera que ingresó es Jessica Chowbot, a quien amo, te amo Jessica, pero me bloqueó en Twitter porque una vez que publicó algo medio de política le respondí. No entendió mi respuesta porque no iba ni con mala onda, ni era algo opuesto a lo que ella decía y me bloqueó. Hashtag desbloqueame Jessica por favor. Obviamente que después entró Kevin Feige y ya empezamos con una especie de video donde se rememora todo lo que fue la saga del infinito, la que obviamente presentaron también con un logo. Después mostraron el clásico cronograma del MCU que ya hemos visto en alguna etapa anterior, pero sin las películas obviamente en cada una de las fechas. La primera anunciada fue la de los Eternos, o sea The Eternals, que se va a estrenar el 6 de noviembre de 2020. Pero lo más interesante es que segundos después del anuncio en el escenario estaban los actores de la película, liderados obviamente por la bellísima Angelina Jolie. Así que confirmado, Richard Madden va a ser Icarus, Angelina Jolie, Tena, Gong Li va a ser Gilgamesh, Salma Hayek va a ser The Leader. Y después tenemos otros actores como Don Lee, Kumail Nanjiani, etc. Después de los Eternos vino el turno de la serie de Falcon y Winter Soldier, para lo que obviamente tuvieron a Sebastian Stan y a Anthony Mackie en el escenario. La serie se va a estrenar en el Otoño Yankee del 2020 y obviamente va a tener a Falcon ya con su traje de Capitán América. Posterior a eso tuvimos la confirmación de que el actor Simu Liu va a ser Shang-Chi. Y por sobre todo que vamos a ver al épico y verdadero mandarín, en este caso protagonizado por Tony Leung. Así que Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, la leyenda de los Diez Anillos, se estrena en febrero del 2021. Posterior a esto subieron al escenario los protagonistas de WandaVision, serie que se va a estrenar en Disney Plus en la primavera norteamericana del 2021. Y para la cual, muy interesante, Elizabeth Olsen dijo que finalmente vamos a poder comprender a Wanda Maximoff como Scarlet Witch. Y yo no sé, pero esto ya puede tener que ver con que empecemos a saber de dónde viene realmente un poquito de ella, mutantes, mutantes, guiño, guiño. También se confirmó que la actriz Tiana Paris va a ser Mónica Rombó en WandaVision, que obviamente ya conocerás el personaje de los cómics. Después vino la confirmación de la serie The Loki, que nos va a poner en situación de qué pasó con el personaje después de que en Avengers Endgame, cuando viajan al pasado, se roba el tercer acto. Obviamente subió Loki al escenario como debe ser, mostraron el logo y la fecha de estreno que va a ser en la primavera del 2021. Otro de los momentos épicos fue el anuncio de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, o sea, en el multiverso de la locura. Y a esto lo acompañaron con el anuncio de que esta va a ser la primer película completamente terrorífica del MCU. Y muy importante tener en cuenta el detalle de que la película ya tiene multiverso en el título, o sea que esta puede ser la película que no fue Far From Home, sino que esta puede empezar a meternos en toda esta locura de los multiversos y demás. En esta película también vamos a ver a Wanda, o sea, Scarlet Witch, y va a tener conexión con la serie. Así que la secuela de Doctor Strange se estrena en mayo del 2021. En el verano también del 2021 se va a estrenar la serie animada What If. En esta serie vamos a ver historias alternativas de los personajes que ya conocemos. Es una suerte de qué pasaría si, por ejemplo, no sé, Capitán América se hubiera muerto en un momento y todo hubiera avanzado sin él, o quizás otra persona hubiera sido Capitán América, o cualquier cosa paralela que en realidad no sucedió. Lo más interesante es que confirmaron que todos los actores que han pasado por el MCU van a poner voz a sus versiones de esta serie animada. Luego le tocó el turno a la serie de Hawkeye, que se va a estrenar en otoño del 2021, pero lo más interesante es lo que pedían todos los fans, que es la participación de Kate Bishop, que está súper confirmada. Otro momento épico de la noche fue cuando presentaron lo que va a ser Thor 4, que se va a llamar Thor Love and Thunder, o sea, Amor y Trueno. Esta película se va a estrenar en noviembre del 2021, pero lo más interesante es que vuelve Jane Foster, pero no solo para ser la novia, digamos, o el interés amoroso de Thor. No, 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 señores y señores, se confirma que vamos a tener la versión femenina de Thor y que va a ser ella. Hype hasta las tetas. Y por si fuera poco, Tessa Thompson dijo que, como ahora Valkyria es el rey de Asgard, repito, es el rey, necesita su reina, lo cual claramente confirma que sí, es lesbiana. O bisexual, yo que sé, pero que le gustan las mujeres, así que cuidado Capitana Marvel, porque Valkyria viene a por ti. Después tuvimos el anuncio de Black Widow, película que se estrena el 1 de mayo, y se pudo ver un pequeño teaser trailer, en el cual vemos que Natasha vuelve a Budapest después de Civil War y pelea con Yelena. Después comparte una bebida con su hermana y finalmente batalla contra Taskmaster, que tiene un escudo ultra épico. Pero por si fuera poco, antes de terminar, viene Kevin Feige ahí al medio del escenario y dice, esperen que, sí, ya sé, estas son las películas que tienen fecha, pero les quiero contar un par de cositas que no tienen fecha. Así que ahí vino y dijo, bueno, estamos con Black Panther 2, Capitana Marvel 2, Guardianes de la Galaxia 3, pero había un par de cositas más que el tipo quería anunciar y ahí se fue todo a la mierda. Ladies and gentlemen, two-time Academy Award winner, Mahershala Ali. Mahershala, it looks like you brought your own hat, Mahershala. You did? What is that? Resulta ser que lo que quería anunciar el señor Kevin Feige es la película de Blade. Blade llegó al MCU y obviamente con otro actor, porque en este caso Mahershala Ali va a ser Blade. La película no tiene fecha de estreno todavía, pero ya está en producción. Y ahí todos creíamos que la cosa se acabó, pero Kevin Feige dice, ah, sí, y también estamos trabajando en la película de los cuatro fantásticos. This is Phase 4, thank you. Now, there's a lot of other stuff we didn't get a chance to talk about today. We didn't even mention that we're making Black Panther 2. We didn't mention the fact that Guardians of the Galaxy 3 is coming. We didn't have time to talk about Captain Marvel 2, by the way. We didn't even have time to talk about the Fantastic Four. And there's, and there's, and there's, there's no time left to talk about Mutants. And how Mutants are coming. No los estoy trolleando, esto no es un rumor, el tipo dijo que están en producción con la película de los cuatro fantásticos. Después de hablar de los cuatro fantásticos dijo, ah, y no me queda mucho tiempo para hablar de los mutantes, qué lástima. Señor Kevin Feige, usted es diabólico, eh. El muy hijo de perra ya nos tiró, cuatro fantásticos, nos tiró una cosita de los mutantes, así que claramente ya están trabajando en eso. Y, ¿qué más le quedaba por decir? ¿Qué otra cosa podría haber anunciado para que la gente estuviera más hypeada aún? Bueno, si se te ocurre algo, déjame un comentario ahí abajo porque a mí ya no se me ocurre nada. Una película de Doctor Doom, Norman Osborn, algo de Spider-Man. Lo que pasa es que Spider-Man, el anuncio lo hace Sony, eso ya lo sabemos. Así que el señor Kevin Feige no tenía más que hacer, se fue, se acabó el panel y nosotros quedamos todos manija, locos, locos de todo esto que se viene. Que en realidad es lo que se viene prontísimo, porque hablamos solo del 2020 y el 2021. Pero todavía falta el evento de Disney, que es donde comúnmente se lanza alguna cosita más en profundidad. Así que yo no sé si todavía nos queda algo, algo, algo épico por anunciar o quizás expanden un poco en lo que tiene que ver con Cuatro Fantásticos. Me mordí la boca. Y lo que tenga que ver con X-Men o en qué periodo se encuentra de preproducción. Yo por mi parte no tengo idea cómo voy a llegar hasta el 2020 con este Skype así colgando. Pero bueno, esperemos que nos empiecen a tirar más cositas en el futuro cercano. Y como siempre, lo único que te pido cuando pasás por estos videos es que le des duro, duro, duro al botón de like, que te suscribas. Y si ya estás suscrito, toca la campanita porque así te enterás cada vez que subimos videos. Pasate por mis redes sociales porque estuve compartiendo toda la info antes de este video en Instagram y en Twitter. Así que si no te pasás por ahí, no vas a estar al momento informado. Ya sabés cómo es la vaina, entonces soy Juanito Sey. Cada vez que pasa algo en el mundo del friquismo bien épico, estamos acá informando. Gracias por estar del otro lado loco y nos vemos la próxima. Paz.